A los amigos del jardín ¿A los amigos del jardín? Sí ¿Y qué comiste hoy? Tomí papá y pozo ¿Papá y pozo? Y me lo tomí todo Muy bien, ¿y qué bebiste? Bebí jugo ¿Jugo de qué sabor? De marzana ¿Y de postre? Manzana ¿Manzana también? Qué bueno ¿Y qué canción cantaste, me dijiste? La de Zampo Pepe y la de Patato Plim Plim ¿Y cómo era la de Patato Plim Plim? Así, en la tabazona T De Patato Plim Plim De Pizona Nariz Y torule, toruro Y son fuertes, así Ah, muy bien ¿Y qué otra canción sabes vos? La de Zampo Pepe ¿Cómo es eso? La de Zampo Pepe De Zampo Pepe De Santa, Santa Porto de Zadín La de Zampo Pepe 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 ¿Y esa? Eh... 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 Se... Y los Pirates Ay, no... ¿No te acordás? ¿Y la de Pilla Animales? Eh... ¿Cómo es? Pilla Animales ¿Cómo es eso? Eh... Eh... ¿No te acordás? Ah, ah, ah... Eh... 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 Apolo Suto Vete, te va a la raza Patito a su raza A todo estar La medalina Cuento Que atontadas Suto, su, si, pone Y toriola Bien Me encantó ¿Y después cómo sigue? Eh... Dos Pirates Animales Están Bien Muy bien Renata Te felicito Hija Pero me falta Una parte más A ver, cantala A ver Ay, pero No sé cómo cantarla ¿No la recordás cómo es? No Bueno, no te preocupes Pero cantarla Hace igual Puedes cantar igual Como vos quieras ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Vos sos feliz? Sí Muy bien ¿Qué? Eh... 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 Tengo menos que valer La placa Atrás de tu celular Bueno, dale Ahora te lo doy Chau Besito